Estamos de regreso en Eros y nosotros sí con muchísimo gusto le damos la bienvenida a Yuli Salmón. Hola, ¿qué tal? Nuestra experta especialista en salud sexual. ¿Cómo estamos, Yuli? Yo feliz, hablando de un tema que nos compete a todo mundo, porque ¿quién no se ha contagiado alguna vez en una ITS, una infección de transmisión sexual? Que ya se llama infección, nos estaba diciendo, ¿verdad? Ya se llama infección, ya no se llaman enfermedades de transmisión sexual y son súper comunes. ¿Tú sabes? ¿Todas son curables? No, no, no. Todo lo que tenga que ver con virus, ya te fregaste. Virus del papiloma, virus del hepatitis, virus del SIDA, bye. Porque luego se puso de moda una pastillita, no me acuerdo cuál era la enfermedad, que todos los chavos decían, no pasa nada, si te infectas con esto, te tomas la pastilla y en tres días estás bien. Imagínate qué peligroso, terrible. Esa es como la penicilina o la citromicina esa que siempre te dan para infecciones de transmisión sexual, pero para nada, por favor, se la tomen antes y después tengan relaciones. Todo lo contrario, siempre utilicen preservativo cuando sobre todo es la primera vez. Claro, ¿y cuáles son los mejores métodos para que no te contagies? No, no, no. Bueno, pues el preservativo, o sea, sin duda. Pero muchas mujeres, yo les voy a platicar que me pasan en el consultorio, que de repente ni siquiera conocen el flujo normal. Llegan con flujos de este color amarillo o verde. Y ni siquiera identifican que eso no es normal. Dime una cosa, pero de este color puede salir un flujo de una persona. Pero, por supuesto, fíjate bien, el flujo debe ser de nosotras transparentes. Y obviamente el día que ovulas, a la mitad del ciclo, se vuelve un poquito más espeso. Pero si es de este amarillo y huele a pescado, estamos ante la presencia de la tricomona, que es un parásito. Te lo juro que te bajas así el calzón y ¡fum! Pero ¿por qué huele a pescado? O sea, ese olor es como a descompuesto, ¿no? Es la verdad. No, fíjate bien, el pescado es una cosa y el fétido es otro. El descompuesto, que es como el verde, es de una bacteria que se llama garnerela, ¿ok? Y este es súper común, súper común. Entonces, es como grisácea con verdecita. Esta también es una bacteria. Esto sí se cura con antibiótico, igual el parásito, con algo para matar al parásito. Con los óvulos o algo, ¿no? Acuérdate, o sea, siempre damos óvulos, pero siempre hay que dar tratamiento en pareja. O sea, tomado los dos. Muy bien. Así haya sido una vez, dos veces. Claro, porque si no se limpia uno y el otro no vuelve a dar. Pero el hecho de que yo esté con mi pareja y ella tenga este flujo, que ya lógicamente es una infección, ¿quiere decir que yo también estoy infectado? ¿A mí me va a salir algo también? Por supuesto. ¿Te puede dar o no te puede dar? Por ejemplo, si es bacteria, te dan ganas de hacer pipí, te quedas con ganas, se te rosa el pene, todas esas cosas. O sea, puede haber una manifestación o no, pero igual tienes que limpiar también con lo mismo. O sea, lo bueno de estas infecciones de transmisión es que se ven, pero los virus no se ven. Por ejemplo, el blanco, que es súper característico, como queso cottage, ya sabes, así como se siente mucho dolor a la hora de tener relaciones sexuales, es de hongo. Y se ve como un queso cottage, literal, súper espeso y así. Y es muy común en mujeres que hacen ayunos, que tienen broncas con el azúcar o que están tomando un antibiótico. Entonces, baja toda la flora normal y empieza a desarrollarse este flujo. Que está muy de moda esto de hacer el ayuno ahora, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces acaban así haciéndose, ya sabes, como muchos puntitos blancos y a los hombres les pica totalmente todo alrededor del blanco y les salen unos puntitos rojos. No, bueno, no me quiero ni imaginar. Oye, ¿cada cuándo nos deberíamos de hacer estudios sobre estas infecciones? Híjole, pues la verdad es que si vas a explorar tu sexualidad y vas a estar expuesta, pues cada seis meses son bien fáciles. Muchas nada más es acudir para que te hagan tu papá Nicolau y otras es una muestra de sangre rapidísima para que podamos hacer algo que se llama tamizaje. Y así salen anormales, pues ya nos vamos específicas contra la enfermedad. Pero lo más importante y aquí lo que hay que hacer conciencia es que los virus no se quitan. O sea, VIH, BPH, claro, y no hay forma porque la mayoría no da síntomas. O sea, si tú tienes un contagio por virus del papiloma que el 80% de la población sexualmente activa lo ha tenido o lo ha presentado, imagínate, no te das ni cuenta menos de que no vayas a hacerte tu papá Nicolau. Entonces, ¿todas estas infecciones no todas tienen síntomas o hay algunas que sí? O sea, bueno, lógicamente que sí te irritas, que sí la comezón, pero a lo mejor puedo tener algún virus y no saberlo. Sí, o sea, lo que son bacterias, hongos y parásitos sí dan síntomas, dan irritación, dan molestia, te quedas con ganas de hacer pipí, te puede dar como comezón, todo eso. Pero lo que es viral, la mayoría de las veces no te das cuenta que te contagias, no te da síntomas. El virus del papiloma no tiene síntomas, el VIH no tiene síntomas, el herpes al principio no tiene síntomas, te dan los síntomas después. Acuérdate que eres portador de la enfermedad y después de tres meses, cuatro meses empiezan a aparecer los síntomas. Por eso siempre tienes que contagiar las pruebas. ¿Cuál es la prueba que les hacen a los hombres, que nos hacen a los hombres, que es por la uretra, que te meten como un cotonete? Nunca me lo han hecho, pero a un amigo sí me decía que duele horrible y que hasta el fondo, ¿no? Ay, qué chillones, nosotros la hacemos cada mes. A ver, o sea, te duele después para hacer pipí la primera vez y ya, pero eso es para hacer una tipificación viral del VPH. Así como el COVID, que te dicen qué número es del papiloma igual, hay 200 tipos y para saber qué número es de VPH, te hacen esa tipificación. Y entonces ya vamos a saber el tratamiento porque hay de alto riesgo para desarrollo de cáncer y la mayoría no lo son. Y aquí los muchachos quejándose por la prueba de COVID cuando puede ser peor, muchachos. Y lo más importante es sin ninguna pena, ¿no? Sin ninguna pena ir a ver qué tienes, si tienes o no tienes. Y no quedarte callada, porque un chorro de hombres también tienen síntomas, se quedan con ganas de hacer pipí y no dicen nada, creen que es normal. Hay que tener una comunicación. Y ya para cerrar, o sea, si hay un mal olor, es que hay algún problema, ¿estás de acuerdo? De acuerdísimo, la vagina huele a vagina y esto está dado por el pH de las bacterias que viven con nosotros. Si huele a fétido, a pescado, si te da comezón, inmediatamente vea que te arreglen, porque normalmente con un tratamiento de tres días se te quita todo. Guau, pues ahora sí quedamos bien informadas, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli. Utilicen preservativo. Eso sí, hay que cuidar muchísimo. La campaña.